Hola de nuevo, esto que estáis escuchando es el Busca en la Basura, la edición número 119 del programa. 119. Casi nada, hola Meri Pujales. Vaya mierda. Bien, pues vamos a seguir hoy con la segunda parte de algo, ¿no? Hoy toca Mierda de Araba y sus grupos Zoom maqueteros del año 81 al 94. Casi nada. Bueno, un saludo a todos los que nos escucháis a través del podcast desde Radio Laranja, donde emitimos Salto Mata Radio, Beneficio Interno de Costa Rica o Séptimo Cuervo desde, dígalo usted, Meri Pujales. Desde Pravia. Desde Pravia Asturias. Y Radio Espiritrompa. Y Caldearenas Huesca. Bueno, y vamos a ir echando virutas. Vamos a empezar porque tenemos mucho que poner. Sí, unas poquicas tenemos. Mierda, mierda. Mierda, mierda, mierda. Mierda de mierda. Mierda de ara. Mierda de mierda. Mierda de ara. 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 Mierda, mierda. Mierda. Mierda, mierda. Mierda. Pues con qué empezamos, a ver. Pues vamos a empezar con el Stainak. El tema controla de la demo del año 83. Stainak de Gastel. Mierda. 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 ¡Controlado! ¡Controlado! ¡Marca, Vincenzo, le hago a esperar! ¡Vimos a usarles molestias! ¡Tugués se murta a su nerajo! ¡Ariga la neane! ¡Ustedes ríos, solen! ¡Se murta a su nerajo! ¡Estamos trabajando por su seguridad! ¡Por la seguridad de todo el pueblo basco! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Escarri Casco! ¡Polichía Vilean! ¡Escarri Votoric! ¡México Monta! ¡Nosoté Páfra! ¡Nere Borúa! ¡Ay Andremesa! ¡Ay López! ¡Ay López! ¡Miracen! ¡Cállense! ¡Nosoté Páfra! ¡Nosoté Páfra! ¡Nosoté Páfra! ¡Nosoté Páfra! ¡Vamos! 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 Bueno, decir que esta demo se grabó en los estudios ETH en el 83. Bueno, decir también que los vi yo en los 80 y la verdad es que el China tiene un directo acojonante, muy buenos, muy buenos, subí por el 87 y la verdad es que me encantaron. Bien, vamos rápidamente ahora con, estos, el China, ¿eran de Las Riches? No, no lo han hecho. Ah, de Las States. Ah, de Las States. Lo han hecho. Muy bien. Cuando me escuchas. Sí, ahora estoy un poco todavía empanado, ya lo sabe usted, meripuñales, hasta que entro en el ambiente. Bueno, vamos con Damba, estos son del audio, yodio. Vamos a poner de lo más maquetero, lo más punky, está claro, el tema que vamos a poner es una demo precisamente del año 85, que se llama Pronto será el fin, dura un soplido, pero menudo soplido, señores. Por Damba, un demo del 85. ¡Nos van a matar! ¡Nos van a dominar! ¡Nos van a matar! ¡Nos van a dominar! ¡Nos van a exterminar! ¡Nos van a exterminar! ¡Nos van a exterminar! ¡Nos van a exterminar! Y todos un futuro Nosotros somos su vida Y todos un futuro Esos gobernadores Esos dictadores Nos van a matar Nos van a dominar Nos van a terminar Es solo una ilusión El juego de la pasión Fortísima No importa, pero no Potente, potente Bueno, continuamos Un grupo que creo que no habréis escuchado en tu puta vida Yo jamás Jamás de los jamás Nunca lo he escuchado De hecho, tampoco los he visto No los he visto a veces Estos ni nada Bueno, pues que Seguimos con La Polla Record Y el tema Pepe De Sulemo 081 Banco Vaticano Bueno, decir que esta no está editada en ningún disco Os podéis ver a Soulplay y ya está De hecho, buscar por ahí porque Porque hay varias que no Que no están editadas O sea, que se quedaron ahí Esto algún día estaría bien Estaría bien porque es curiosa Por ejemplo, aquí suena mucho las Las bandas Es un poco la banda trapera Así un poquito ¿Vale? El tema que hemos elegido Venga, pues Pepe Pues A Polla Record Salvatierra A Buray Salvatierra A Buray Salvatierra A Buray Y no se mete con todos los gilipollas que le critican Es un poco la banda trapera Y no se mete con todos los gilipollas que le critican Y no se mete con todos los gilipollas que le critican ...y vuestra actitud de borregos asustados. Estáis idioticados, siempre aguantando los malos que os mueven desde arriba. ¡Ay, eso sí que es drogadura! ¡El Chacolota! ¡Se coge bien! ¡Con sus venas! Pepe, Flota, no colabora con sus opresores. De alguna manera es mejor que todos vosotras. Ha tenido el valor de anularse a sí mismo, ya no es útil al sistema, porque está fuera. ¡Porque está fuera! ¡El Chacolota! 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 Gracias por ver el video. ¿Qué le ha parecido? Me gusta más esta que otras canciones que he escuchado. ¿Que te gusta más esta que otras canciones que he escuchado? Como Mejor Pepe que Chus. Ah, bueno, bueno, bueno. Bueno, pues vamos a seguir rápidamente que tenemos mucho por qué poner hoy. Vamos a poner los comandos ruedas, también de Gasteiz, de la banda del brother Dieguillo. Un saludo, un besazo desde aquí si nos está escuchando y al pescado. Y el tema que hemos elegido, pues, lógicamente, es el de la demo del concepto Alavedi, del 87. Aquel concierto, bueno, está sonado, aquí en Ciudad de la Goza, en Galitos no se lo podéis hacer más llena. Lo que sonó esto es un momento, a pesar de ser un directo. Vamos a poner quemando ruedas, hace poco se volvieron a juntar para algunos bolos, ahí en el Gasteiz Cali, en fin. Pues bueno, pues un saludo desde aquí y vamos con Correscapa, de Quemando Ruedas. Voy a robar a los ricos, robaré a los pobres, gastaré la pasta en mujeres y en coches. Haré lo que me salga de los cojones, todo porque sí. Quiero vivir por la cara, maltratar a los viejos, sacarles las tipas o guapos modernos, ponerme borracho de whisky barato. ¡No me voy a reír! ¡Una, dos, un, dos, tres, va! Corre, escapa, corre, no mireis atrás, no mireis atrás, no aguanto más. Corre, escapa, corre, no mireis atrás, no mireis atrás, no mireis atrás, y dos a más mal. Estoy buscando emociones, locas, acciones, vivir en peligros y preocupaciones. Usan mi navaja, sangra, botones, intento seguir. Voy a robar a los ricos, robaré a los pobres, gastaré la pasta en mujeres y en coches. Haré lo que me salga de los cojones, todo porque sí. Quiero vivir por la cara, maltratar a los viejos, sacarles las tipas o guapos modernos, ponerme borracho de whisky barato. ¡Te voy a reír! ¡Una, dos, tres, va! Corre, escapa, corre, no mireis atrás, no mireis atrás, no aguanto más. Corre, escapa, corre, no mireis atrás, no mireis atrás, y dos a más mal. ¡Venga, va! Venga, a ver si te buscas una musiquilla guapa, ¿no, mole, va? ¡Venga, va! ¡Cómo mola el rock and roll macarrón, eh! Puto te mazo. Hombre, por supuesto, por supuesto. Mira cómo aplaudo de la Mary, estaba como una loca aquí, escuchándolo. Vamos, a ver, seguimos. ¿Vamos con qué vamos ahora? A ver. Seguimos en Gaspace, con Vitus Dance. ¿Con los Vitus Dance? ¿Vitus Dance, Vitus Dance o como lo quiera usted pronunciar? Como que, como usted sabe, es la profesora de inglés, ¿no? Yo no soy profesora de nada. Bueno, pues esto también los vi yo, uf, un año vivido, en el año 90 los vi. Es que es usted muy mayor, señor Filer. Bueno, aparentemente, pero luego me persona, vamos, gano mucho. Bueno, pues vamos a poner... Sí, la demo del 89, Mentes Uniforme de Mentes Aceleradas, creo que se llama. Sí. Mentes Uniforme de Mentes Aceleradas y la canción Mi Generación. ¿La tuya o la mía? La suya, la suya, del 89, ¿no? Muy bien. ¿De que yo nací, ¿dónde? Bueno, Vitus Dance, desde las 3. No somos los jóvenes, se aclaraban vértices, ya no hay futuro, colectiva frustración. No queremos trabajar, ni tampoco estudiar, ya no hay futuro, colectiva frustración. Los años interriles, de tú, ¿quienes tan soñar? Ya no hay futuro, colectiva frustración. Los niños ya no sé, lo que ellos llaman toda la cabeza está tocada, ni tratada de aguantar. Ya no tienen lemas, ni lo incluso que escuchar. Como profetas, ilusiones, ni palomas, callas. De la paz. Quiena droga, dependencia, alto, limpo y palestad. Están con algunas nuestras, esas murias a unidad. Genocidios, violaciones, torturantes, asesinatos y suavía. ¡Hey! Y es la segunda generación. Nuestra generación, yo estoy creativa, yo volví a ir, venganza. Ya, ya mi generación, yo hay pasado, yo hay futuro, pero sí, vida es nuestro presente, hay crey, nuestro futuro. Ya no hay pasado, ya no hay futuro, nos quedan deseos, hasta aquí nos quedan ilusiones, no tenemos futuro, sin falta que nos saque, no queremos ir como chavos y por encima de nadie. Nuestra generación, yo hay futuro, no queremos ir como chavos y por encima de nadie. Bien, y seguimos también en Gastei, vamos a seguir con los Sociedad Alcohólica, o sea... Un grupo también, muy poco conocido. Joder, hombre, pues aquí, yo le puedo decir que los he visto dos veces, precisamente en el 90, la primera y la segunda vez que tocaron en Zaragoza. Yo los vi en París. En París. Se pilló de vacaciones y tocaban Sociedad Alcohólica y cuatro o cinco grupos más y la entrada costaba cinco euros. En una... Ah, en algún escuad, pues no. No, era un sitio que se llamaba la Peña Frensaires, que supuestamente era una peña vasta, pero tengo, me reconozco que es una... Lo que es el local, es como un ruedo, parece como un ruedo, y una ñ enorme en el suelo. Coño, usted va a sitios muy raros, en el Tamerí. Era el barrio judío de París. Joder, anda, pues mira, precisamente vamos a poner la de los mismos en Berlín. Encima la tocaron. Sí, bueno, a ver, yo le voy a decir que la segunda vez que los vi, los vi en la parroquia donde me bautizaron a mí, que en el barrio, porque tocaron en el barrio, señorita Meri, al lado de su casa. Cuando yo estaba en Laguna. Eso ya fue al principio del... No, 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 no. O sea, la segunda vez que tocaron en Zaragoza. No, ya no, ya no. Pero a ver, ¿qué cura les dejaría tocar en su parroquia? Esto es en el barrio, aquí, en Zaragoza. Fue la segunda vez. En un barrio. Que tocaron, sí, sí, con los Malström que le tocan, sí, exactamente. Y bueno, pues tocaron ahí cura cabrón y muy bien, muy bien. Aquí hizo lo que voy a decir, ¿puedo ser cura rojo o algo? Qué vueltas a la vida, ¿eh? No creo que hayan tocado muchas parroquias, qué vueltas a la vida. Pero, ¿qué hacéis tú aquí? No te acuerdas. Venga, pues vamos a poner la maqueta de la noventa, Sociedad Alcohólica, lo vimos en Berlín. Fue una madrugada, la que limpia el hostil, en una marmorra. ¡Ah, puto de amores! No sabes si llorabas, de rabia o de dolor, de ubicarse un lápiz absente. ¡Se me ayudó! Fue una madrugada, la que limpia el hostil, en una marmorra. ¡Ah, puto de amores! No sabes si llorabas, de rabia o de dolor, de ubicarse un lápiz absente. ¡Se me ayudó! ¡Se me ayudó! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hijos de puta! 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 Aquí es mil metros de altura Vuelves a adelgazar la cura Y no mines hacia abajo Porque te vas al carajo Aquí es mil metros de altura A ver que la gente murmura Que decir están hablando Que los dos te estás curando ¡Aquí está a mil metros de altura! ¡Quieres la cura segura! ¡Estás a dos bastones del cielo! ¡Fueras tú, de Tiraniana! ¡Aquí está a aguantar! ¡Quieres la cura segura! ¡Quieres la cura segura! Pues mire, señorita, una de las cosas que tiene ser viejo, que dice usted, es haber visto a Cicatriz dos veces, cosa que usted pues... ¡Que ha visto dos veces a dar pato a Cicatriz! Bueno, pues no tiene nada que ver, la verdad. Bueno, vamos a seguir ahora con Potato. Tenían una demo en el año 84, pero no la hemos podido localizar por ningún lado. Así que vamos a poner, como va de grupos maqueteros, todo lo que vamos a poner, vamos a poner la cinta que salió del Miquelín, del Miquelín 90, del año 90, con la canción Cuisca de Tropical. Si me tocan los cojones con tanta insistencia, no te extrañen que algún día pierna la paciencia. Que te canses, que te embarques, es que me da igual, lo que me jodes, que me trapes como a un sur normal. Yo solo quiero que mantengas la tranquilidad. Yo solo quiero que mantengas la tranquilidad. Si la vida te resulta tan desagradable, no te impliques en cuestiones profundas mentales. Que me quieras, que me odies, no es lo principal, lo que me jodes, que me trates como a un sur normal. Y lo que es verdad que de la montaña baja el agua que ríe a las niñas. Vino, vino, vino y se fue. Vino y se fue. Entre dirras, gorras, coca y demás, de esas nunca sabes dónde tienes tu propia cabeza. Endereza la pereza de tantas inglesas, búscate algo que te haga vivir con nobleza. Endereza la pereza de tantas inglesas, búscate algo que te haga vivir con nobleza. Yo solo quiero que mantengas la tranquilidad. La tranquilidad. Le contó Pedro que le jodió el carro y también el televisor. La tranquilidad 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 ¡Esto es mi libertad! ¡Atado y bien atado, atado y bien atado, atado y bien atado! Atado y bien atado, lo deja ahora Néstor. Pax, es el audio. Bueno, esta demo es una demo que grabaron en junio del año 87. Es una compartida con Finisterrae. Y lo grabaron en Agurain, el poder de La Pocha. Así que bueno, vamos a seguir con más, corre, que nos quedan mucho que poner. Seguimos con Imperdibles. ¡Qué buenos también! Son una de las muy primeras cintas que tuve de punk. Bueno, pues aquí la tenemos original. Que no se diga. Muy buenos. La demo Ningún Perdido Puede Perderse, del año 94. Uno de los mejores títulos que, vamos, esa frase la empleo mucho, digo, en perdido, en fin. Y el tema Fugitivo. Autoproducida, ¿no? En el de Gasteis. En perdidos de Gasteis. Muy bien. yn, para... Estos unidos. Ya... Un objetivo se ha perdido En busca de su camino ¿Cuál fue la cocuridad? ¿Qué tal murió su cabeza? Porque solo una bala, porque solo una bala La bolilla a manchar ¿Cuándo la frontera de muchos orientes? Buscando el camino de la solución Andaba a hacer cruzado y aún respiraba El aire corrupto que dejaba atrás ¿Cuál fue la tortura? ¿Qué sacudió su cabeza? Porque solo una bala, porque solo una bala La bolilla va a lanzar Encontró por fin la salida Y un horrible ocio le ayudó a disparar Encontró por fin la solución Y un horrible ocio le ayudó a disparar ¡Cuál fue la tortura! ¡Se sacudió su cabeza! Porque solo una bala, porque solo una bala La bolilla a manchar ¿Cuál fue la tortura? ¿Qué sacudió su cabeza? Porque solo una banda, porque solo una banda La podía a lanzar Imperdibles desde Gasteiz Seguimos ahora con los Antiquet Con el tema que vamos a poner la llave Son también del audio Estudio del audio y Gasteiz Sí, prácticamente sí Y Agurain, pero vamos Donde más grupos han salido, está claro Vamos pues con los Antiquet Con la llave La demo del 90 No tengo claro Si es 91, 92 Antiquet, la llave ¡Gracias! 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 ¡Sumprendido a perucornos sosboglyce! ¡No parecciones de los humanos que parten de esta puerta! ¡S curte la llave para ingratar! ¡La llave para ligar! ¡S curte la llave de tu puerta, y sólo tú, no puedes entrar! Puedes sostener a estos maquiles, con el metito en las que hebidas ¡Welles día! ¡T expansionista es tu cove en la dis experience! ¡Los 6 yuanes debo according to! ¡Elejo esto delroco azul! ¡No, no, no! 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 ¡No, 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 no! ¡No! 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 ¡No, no! ¡No! 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 Bueno, acabo de escuchar Prince de Rae del audio y ahora vamos con la otra cara del compartido. De la cinta, sí, compartido. El THC Árbol. Y tú, ¿qué es lo que quieres? También de la unión. ¡No! 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 Señorita, cada vez me queda menos. la vida la tengo que construir y sigues siendo un llora cada vez me queda menos no puedo seguir así tengo que creer en mi tengo mucho que hacer tengo mucho que dar mucho para seguir todos quieren de mi en qué saco voy a acabar y en cuanto la ola me encontró de mi respuesta depende mi camino recorrer en qué saco voy a acabar en qué saco voy a acabar para seguir todos quieren de mi en qué saco voy a acabar qué quieres que no viva que no piense que no vea solo yo puedo elegir creer en alguien creer en uno bueno pues esto ha sido el especial mierda de araba araba de mierda es igual no sé se nos han quedado algunas bandas fuera pues como obligaciones del estado luego obligaciones otras como sálvate si puedes primavera en chernovil y seguro que un montón más pero como decimos no son todas las que están pero son todas las que son son todas las que hay no son todas las que hay pero son todas las que hay y punto digamos vale queda claro bueno pues hasta el próximo programa que le haremos de qué señorita Mary por favor de la comunidad de la barra de la barra la farroa la farroa mi nombre de una farroa una farroa de mierda caca de la vaca y eso y cata crac hasta el próximo programa señorita Mary hasta el próximo programa que tenga que tenga buen fin de semana y esas cosas espero que sí espero igualmente señor gracias gracias venga hasta luego chao y ahora para terminar unas opiniones espontáneas sobre la actuación de estos jóvenes para mí no fue agradable a mí me inquietó especialmente yo estaba aquí me puse en los auriculares y como no me esperaba eso esperaba otra cosa me dio un vuelco de corazón es que no me esperaba eso hablándome como si estuvieran aquí en la habitación ahora mismo para que todos tengamos tengamos claro y diáfano un lecho de sonoro más profundo que me parece un estertor que me西 motif aunque lo pod�o en el mismo daneje se llevaba mas que me siri Gracias.